Esta Gaita Esta Gaita Contigo en ti mi destino Santa Patrona Gloriosa Esta Gaita te cantamos Viviancita milagrosa Soy tan linda y tan hermosa Como tu lago divino Contigo en ti mi destino Santa Patrona Gloriosa En Carrosa te pasea Todito el pueblo suriano Muestra gloria es en tus manos Hasta que el destino sea En Carrosa te pasea Todito el pueblo suriano Muestra gloria es en tus manos Hasta que el destino sea Esta Gaita Te cantamos Viviancita milagrosa Soy tan linda y tan hermosa Como tu lago divino Contigo en ti mi destino Santa Patrona Gloriosa Esta Gaita te cantamos Viviancita milagrosa Soy tan linda y tan hermosa Como tu lago divino Contigo en ti mi destino Santa Patrona Gloriosa En tu altar te ves tan linda Santa imagen milagrosa Con Chinita parecida Padre y reina poderosa En tu altar te ves tan linda Santa imagen milagrosa Con Chinita parecida Padre y reina poderosa Esta Gaita te cantamos Viviancita milagrosa Soy tan linda y tan hermosa Como tu lago divino Contigo en ti mi destino Santa Patrona Gloriosa Esta Gaita te cantamos Viviancita milagrosa Soy tan linda y tan hermosa Como tu lago divino Contigo en ti mi destino Santa Patrona Gloriosa Si cantarte es mi deseo Este será mi clamor Porque devoción yo veo Que a ti te rizo este honor Si cantarte es mi deseo Este será mi clamor Porque devoción yo veo Que a ti te rizo este honor Si cantarte es mi deseo Este será mi clamor Porque devoción yo veo Que a ti te rizo este honor Esta Gaita te cantamos Viviancita milagrosa Soy tan linda y tan hermosa Como tu lago divino Contigo en ti mi destino Santa Patrona Gloriosa Esta Gaita te cantamos Viviancita milagrosa Soy tan linda y tan hermosa Como tu lago divino Contigo en ti mi destino Santa Patrona Gloriosa 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 Gracias.